La plataforma digital director responsable de obra, DRO, fue presentada ayer durante la segunda sesión del Consejo de Mejora Regulatoria y Simplificación Administrativa Local, en la que se darán a conocer electrónicamente a los ciudadanos las construcciones que se efectúen en sus colonias en la reunión, que tuvo lugar en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, se informó que también se dará seguimiento integral en un estudio a los impactos ambientales, de movilidad y de servicios que generen las obras, para que haya desarrollo urbano planeado, con orden, crecimiento sustentable y apego a legalidad. José Ramón Amieva, jefe de gobierno de la Ciudad de México, dijo que con esas propuestas se quiere que la ciudadanía participe, mientras que las delegaciones, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, CEDUVI, y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, ten seguimiento de qué se construye y dónde. En este sentido, el proyecto de DRO Digital tiene como fin avanzar hacia instituciones más eficientes, confiables, resilientes y transparentes con un expediente único, a fin de eliminar las tardanzas en los procesos de refrendo, resello y reposición de carnets y minimizar los trámites presenciales. A su vez, el Instituto de Verificación Administrativa inició la revisión de la documentación de uso de suelo a 1.480 edificaciones, bajo la adpertencia de que se sancionará al propietario que no los tenga en regla. Finalmente, Benito Juárez fue una de las primeras delegaciones recorridas por los visitadores del organismo, quienes inspeccionaron alrededor de 213 de las 293 construcciones que hay en la zona. Alerta por lluvias Las autoridades capitalinas se mantienen en alerta permanente por la temporada de lluvias actual, que en este mes ya está a un 50% por arriba del promedio histórico y se han llegado casi 70 milímetros, reportó ayer José Ramón Amieva, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Recordó que se han registrado precipitaciones intensas en los últimos cuatro días que han dejado, reconoció, puntas de inundación que llegan con tirantes de hasta 60 o 70 centímetros.